Y échale, échale, échale Yo estoy escasso, mi redondo Olviendo el canal de Tuna Nábulo Yo fui a Jiquitos, vamos a seguir Y en el camino Y en el camino Y en el camino Y en el camino Y el camino Est42 Y en el camino Una alta Y la llamo Y en mi camino Y en el camino Y difference Y en el camino Me diste las dos a este cuánto quiero cargarini Pero ahora y cuando te has de porque te la voy contigo ¿Quién es el cuello? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!